¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Apex Legends y parece que han sacado de los archivos del juego, lo han datamineado, los nombres de las posibles siguientes armas que vamos a tener en Apex Legends y como podéis ver en la siguiente imagen es posible que saquen un Rocket Launcher, un lanzacohetes, así que veremos si acaba pasando o no pero me gustaría que en los comentarios me dijeseis que os parece en caso de que Apex Legends acabase metiendo un lanzacohetes así que una vez dicho esto gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y let's go ¿Qué? Ah puño hostia, me ha matado uno ahí y me da sin querer, le está pegando mi decoy, madre mía vamos hacia Apex Legends un tío aquí arriba y así es buena persona está ahí arriba, ha saltado, abajo bueno, voy a rematar a esta balas marrones, aquí hay de puta madre yo te puedo dar más está bien, todo bien, voy a revirar a alguien vale, pues las voy a tirar, te las marco si quieres necesito curas también, tío ¿qué pasa, Facebook? ¿Eso es para playear o qué? hay retos, que reto que reto hay, Johnny había tiros por aquí, diría hay tiros en, en la presa, eh, si quieres ir vale ojo a Railback, se acaba de resuscribir por décimo mesazo consecutivo hice diez meses por aquí y seis años desde aquel Battlefield 3 sigue así, crack, muchas gracias ay, los que quedan, eso no lo había leído y los que quedan, sigue así, crack muchas gracias Railback por esos diez mesazos y muchísimas gracias por esos seis años haciéndome compañía tanto en Youtube como en Twitch así que muchísimas, muchísimas gracias Railback por, por esos añazos, tío haciéndome compañía, muchísimas, muchísimas gracias ya estás a dos del emblema de oro no, de oro no, del año así que muchas, muchas gracias Perry 99, lleva uno gente muy cerca, ¿eh, ella? están ahí 55 what? ostras, entran de nada, pero voy a palmar, eh vale, estoy llegando ya yo he quitado 90 laureth detrás mío? hola hola tío, está la galeta aquí curándose quieta, tío no me había dado ni cuenta, tío no me la esperaba, tío paso, ¿sabes? no, ha seguido ahí es el Gerardo pfff dicen aquí 10.000 beats por 37 kills, pero... si, dentro de un par de meses y eso le he dicho, si es que lo intentamos cada partida, ¿sabes? hacer más de 34 o 35, pero... no sé, sin más si es que... no... si no lo hemos conseguido ya es porque... es que es como... es algo que... el reto es... venga, va, esta partida vamos a por ello el reto está guapo, lo que pasa es que... 37 kills es difícil, ¿eh? es chunguete pero oye, por intentar... nosotros lo intentamos, eh, también te lo digo lo intentamos cada partida o sea, cada partida que jugamos los tres con Facebook intentamos superar nuestro récord, pero... todo para bien el cárra está utilizado debe ser que un cárrafo está llegando los grandes botas están dando aquí me traigo aquí ¡Suscríbete! 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 Me voy a caer el teleco, es fácil Arriba Voy para ahí Gente para que no estoy tan bien ¿Me he quedado en AgroAid? ¿Hola? Es que boxe es crack Lleva a 99 tu lifeline Vale ¿Me está curando? Muerta Buenísima Pasos Buenísima Le he quitado 99, uno ahí Son 3 Está solo, dame un segundo Ah, sí, yo estoy bien, estoy con el sniper desde lejos Una, Ket Una Ah, me ha reventado Están curando el gatafo ya Ah, me déjame Son 3 Más 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 Espera, te da un segundo a un chileco lila No, si no flunes todo, sacarla Cuatrocientas balas que llevaba este, venga, let's fucking go Me has quedado una parte Rep de mapa Ojo Ojo, el gris, si se los ha visto, eh Ojo, el iron Nada, está marcando el drop, creo, eh Ah, pero si, si que, ah, no No, es de lifeline, pero a lo mejor no están por ahí los gris también, yo que sé Ve, los huesos Cincuenta y cinco En el drop, hola El de los huesos sin chalecos, a mitad de vida, eh Lo escucho, si lo escucho Joder, a mitad es poco ¿Tiene que quedar? Aquí, un, una, Bangalore aquí No me mata, si sega Lleva cincuenta Está a ciento cincuenta de vida el tío Voy a hacerlo bien La veo Está aquí Enorme, me voy a rematar Venga, Bangalore, pa' tu casa Muy buena ¿Cuánto has matado tú? Nada, nada No, vale, vale A mí me pongo a robar policía, eh Ahí Ahí Qué Qué Venga